Antes de comenzar el video, no olvides suscribirte al canal para que estés informado sobre todo lo relacionado con el mundo del fútbol. Del primer rumor que empezamos hablando es el de Alexis Sánchez por el Bayern. Se habla de que el jugador chileno, como tiene un amigo en el Bayern que es Arturo Vidal, Arturo Vidal lo intentaría conversar para que fuera al club alemán. Pero estos son rumores. Del siguiente jugador que hablamos es de Nelson Semedo. Este sería el plan B del Barça si no consigue fichar a Bellerín. Este sería un buen lateral, un lateral muy ofensivo que le ha gustado mucho a este club. Del siguiente que hablamos también sería la otra opción B del Barcelona en el mediocampo si no consigue fichar a Berratti. Que tiene un precio muy alto. Sería Miralem Pialis que costaría más o menos unos 50 millones. Todavía el Barça no ha tenido contacto con la Juve pero se habla desde el club que este jugador gusta mucho. Seguimos hablando sobre el polémico tema de Cristiano Ronaldo. Que si se va, que si se queda. Se habla de que cuando termine la Copa de Confederaciones y vuelva al Real Madrid, tendrá una reunión con el presidente de Real Madrid, Florentino Pérez, y le llevará una oferta del PSG. Dejémoslos ahí. No sé qué pasará, pero la prensa dice que Cristiano llevará una oferta del PSG al Real Madrid. Del siguiente jugador que hablamos es de Dembélé. De este jugador se dice que el Barça ya tendría un acuerdo con él. De 50 millones más 20 de variables. Pero el Borussia Dortmund pide 90. Así que no se sabe si el jugador acabará yendo al Barcelona. El siguiente rumor que ha saltado en los últimos días es de Condombia. El jugador, supuestamente, el Barça le estaba echando un ojo. En lo personal no me gusta este jugador para este club porque considero que no es un jugador que vaya muy acomodado en el estilo del juego del Barça. Pero, si lo dicen la prensa del Barça, puede ser que vean algo que yo no estoy viendo. Pero, por lo cual, sería un fichaje muy raro. Del siguiente que hablamos es de Mbappé. Últimamente se le ha vinculado con el Real Madrid. Pero, en los últimos días ha salto una noticia que dice que el PSG estaría dando 140 millones más un jugador que sería Jaten Ben Alfa. Esto sería una buena oferta para el Monaco. Pero, como todos sabemos, Mbappé quiere jugar en el Real Madrid. Del siguiente que hablamos es James, que todavía no se ha pronunciado desde que salió de vacaciones del Real Madrid. Se habla de que el jugador podría ir al Manchester United. Pero, en los últimos días ha saltado que el Chelsea estaría intentando rascarse el bolsillo para fichar a este talentoso jugador colombiano. Del siguiente que hablamos es de Mathieu. Este jugador que prácticamente tiene la salida del Barça asegurada. Porque Valverde ha dado su lista de los jugadores que no tiene en cuenta y de entre ellos sale este jugador. Se habla de que lo tendría casi hecho con el Sporting de Lisboa. Pero todavía no se sabe. El siguiente que hablamos es de Ibrahimovic. Este jugador talentoso, aunque un poco viejo. Se habla de que el Manchester United se estaría planteando no renovar el contrato y este jugador podría irse a otro grande de Europa o si no, irse a la Liga de Estados Unidos. Dale like si el video te gustó y nos vemos en la próxima.